¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión, esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante, vamos con la tercera y más fuerte parte y más en representativa parte de la conversación que tuve con la chule, con Araceli Arámbula, quédense con nosotros, soy Gustavo Adolfo Infante y ella es Addis Tuñón. Sí, no, bueno, traemos muy buena nota porque ¿qué creen? No solamente Heide Infante, otros nietos del ídolo del pueblo, estamos hablando nietos de Pedro Infante, se le van con todo a la albacea Lupita Infante Torrentera. Erika González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, estaremos en vivo desde el segundo día de prueba de ADN del hijo de Mayela Laguna y el hijo, pues, legítimo de justamente Luis Enrique Guzmán Pilar. Qué hola, Lito Carrillo, muy buenas tardes. Hermano, muy buenas tardes, están peleando y todo por un choripán, o sea, se gomita y gala Montes del chongo por Agustín. Choripán, ay, Lalo. ¿Cómo es posible? Pues sí. Oiga, y vamos a arrancarnos, fíjense que Andrea Legarreta se le ha preguntado mucho que si su hija mayor mía, la cantante que canta precioso, la chavita, ya se va a casar con el torero. Entonces, aguántenme, aguántenme las carnitas, aunque ella sabe que está así, 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 de quedarse con el nido vacío. Andrea Legarreta reaccionó ante la posibilidad de que su hija mía, de 19 años de edad, llegue pronto hasta el altar con su pareja, Tariq Otón. La historia se ha dado muy bonita y tal vez no sería ni la primera ni la última historia en donde los primeros novios o donde ella, para ella, es su primer noviazgo, su primer amor. Y, bueno, pues están enamoradísimos. Podría, ella, ellos de pronto comentan cosas así, entonces está padre que, y más en estos tiempos, ¿no? Que de pronto se retomen estos amores en donde está el cortejo, donde está el apapacho, la caballerosidad, los detalles. O sea, siento que los dos están muy enamorados, se admiran. Ella, pues es una niña que siempre ha recibido el apoyo de él, la admira, la pone sus historias, pone sus canciones. O sea, creo que eso es muy bonito, es un amor bonito. Y entonces, pues yo creo que cuando estás enamorado, pues te ves con esa persona para el resto de tu vida. Esto preparaba como mamá el que ya en algún momento puedan volar y puedan salirse del... Yo estoy, obviamente, me va a doler, son los amores de mi vida, sin duda. Pero yo creo que como padres lo bonito es verlos felices y con historias bonitas, ¿no? Porque luego hay hijos que a lo mejor, no sé, nos sentimos felices y resulta que a lo mejor no está tan padre o tu pareja no está tan padre, qué sé yo. Pero en el caso de que nosotros conocemos a su familia, conocemos al niño, ellos conocen a Mía. Y siento que en términos de las dos familias ha sido una historia muy bonita, ¿no? Pero preparada para verlas felices. Mía tiene 19. Antes nuestras mamás se casaban de 18, de hasta menos, ¿no? Entonces, bueno, lo veo como una posibilidad. No creo tan temprana. O sea, si yo soy luego la que le dice, ay, ten un bebé y luego me lo dejas para que yo te lo cuide. Oye, pero hablas de algo muy... Ella me dice, no, mamá, todavía no. Qué bonito. Está en un bebé. Está en un bebé y déjamelo para que te lo cuide, ¿sí? Y está como en el primer amor, ¿no? Tengo entendido, Mía, entonces, o su primer gran amor. Y no forzosamente siempre con el primer gran amor, en alguna historia se hace, pero están muy jóvenes todavía. O el primer amor. Y ellos decidirán. Serio, ¿no? Exactamente. Claro, ya. Como que va caminando bonito, como dice la misma Andrea, ¿no? Sí, sí. De hecho, ven que aquí hicimos la entrevista de Entre Mujeres, que luego también la subí al canal de YouTube, a mi canal. Y la criticas mucho. ¿Qué es, Erika? Arroba Eri González Of. Ahí estoy en todas las redes. Gracias, amiga. Pero los comentarios, pues, porque llegan las notificaciones, es mucho de que, ay, ¿cómo le tratan? Como que la niña, cuando ya es una adulta, ese es mucho que ahorita, justamente, pues, bueno, lo pensaba escuchando a Andrea. Y que, ¿por qué viajaba con él? O sea, que entonces ya... A ver, lo que pasa es que la niña, porque la conoces desde la panza de la legarreta. Y mucha crítica que, ay, ¿por qué? Sí, sí, a lo mejor no va a trascender o es un amor muy bonito y muy tranquilo. Pero no, ya andan de luna de miel, dicen. Pero, pues, digo, si ellos, como Gustavo decía el otro día, si nadie les pagó, si ellos quieren y pueden, como, ¿por qué se van a detener a viajar? Pienso yo, ¿verdad? Que no le están quitando a nadie con su amor y, pues, yo digo, como mamá, sí, yo digo, de repente, cuando es la niña, pues, es que ya tiene 19 años. Pero justamente, o sea, yo tengo 45 y en mi casa me ven como el niño, porque los papás siempre van a ver. Por supuesto, siempre uno ve a sus chamaquitos como los niños, ¿no? Ahí está mi chamaquito, por ahí anda. Ay, sí, yo también le digo, ay, así, Gustavo, Gustavo, Gustavo. Entonces, digo, y finalmente creo que, qué padre, aparte de Andrea, se quedó a su hija. Ay, sí, la libertad, o sea, 19 años, claro, que viaje y disfrute y conozca. Qué bueno. Pues, Nathanael N., así lo tenemos que decir, fue vinculado a proceso por soborno o cohecho, es decir, a aceptar el regalo o una muy fuerte cantidad por parte de algún funcionario de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con él? Que se llama cohecho, ¿eh? Sí, se le llama cohecho, exacto. Es lo que estábamos platicando por soborno o cohecho, así lo decimos nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con el cantante? Aquí todos los detalles. Nathanael N., vinculado a proceso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora vinculó a Nathanael Rubén N. por el presunto delito de cohecho, esto después de los hechos registrados el pasado 29 de marzo, donde se ve al cantante sobornando a policías. A través de un comunicado emitido por la dependencia, señalaron que el imputado conducía a exceso de velocidad en un vehículo de color rojo y de modelo reciente, sin placas, por el bulevar José María Morelos de Hermosillo, Sonora, cuando fue contactado por agentes en una unidad oficial de la Policía Municipal de Hermosillo. Los hechos ocurrieron en el marco del Cano Fest, donde el artista se encontraba celebrando su cumpleaños. Conducía el auto rojo sin placas y a exceso de velocidad, por lo que fue detenido por los policías. En ese momento, el cantante intentó sobornar a los elementos para evitar la sanción y continuó conduciendo a exceso de velocidad, lo que llevó a otros policías a emprender una persecución. Y aunque el cantante fue detenido nuevamente, no fue arrestado por los agentes. Los había sobornado. Natanael N. se presentó a una audiencia convocada por el juez, pero lo hizo protegido por un amparo que impide que sea privado de la libertad. Sin embargo, sí fue vinculado a proceso, por lo que como medidas cautelares interpuestas por las autoridades, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial. Además, deberá de firmar en un juzgado de manera periódica. La jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal señalaron que no tolerará ningún acto de corrupción, por lo que los agentes involucrados fueron puestos a disposición del Departamento de Asuntos Internos y la Contraloría Municipal. Hasta el momento sigue en pie el concierto que Natanael N. ofrecerá el próximo 23 de agosto en la Ciudad de México, el cual también es el más importante en su carrera, al ser el más grande que hasta el momento haya realizado y que además se transmitirá en vivo. El muchacho está viviendo un gran éxito, un gran momento y también es muy joven, pero debe entender también que no puedes andar en exceso de velocidad porque pones en peligro no solo tuya, sino la vida. Son tres cosas, andar en exceso de velocidad, ofrecer mordida o dar mordida y además subirlo a redes. Y es ya víctima de varios errores que ha tenido, ha caído en los errores y que no aprende, porque también yo estaba recordando, a él lo detuvieron porque lo vieron fumando hierba o su churrito en la calle. No, no fue a Santanael. Natanael también subió en las redes sociales cuando los policías se le acercaron por andar fumando su churrito y decía que estaba permitido, que tenía su cantidad legal y todo, pero a través de redes. Entonces, el consumo sí, cuando en lugares está regulado no hay ningún problema, pero cuando te piden cierta cantidad nada más y todo es cuando vienen los conflictos. Él, a través de redes, todo lo ha hecho saber y se le hizo divertido grabar una persecución y una persecución es un acto delictivo. Claro, que además la consecuencia también es la cárcel, o sea, por algo llega amparado, se puede hablar de hasta dos años de prisión y además también una, ¿cómo se llama?, fianza. Entonces, pues tiene un equipo seguramente y sigue el éxito y ahí sí el chico malo, chico malo, pero tiene que responder ante la autoridad. Sí, y hay que portarse bien, querido Natana. Este viernes tiene localidades agotadas en lo que era el Foro Sol, ahí cerca del autódromo. Hay 65 mil boletos vendidos. Claro, el talento, el éxito, que es precursor de este género del corrido tumbado, nadie se lo niega, pero por ejemplo a mí, que tengo sobrinos menores de edad que siguen a Natana, me parece terrible que sea él una persona que influya de alguna u otra manera a sus seguidores. Entonces, evidentemente, es responsabilidad de los padres lo que los menores vean y consuman también. El sábado va a pelear Mayweather, área de la Ciudad de México contra Gotti, y ahí va el espectáculo de señor Natanael Cano. Y que también creo yo que muchas veces lo hacen porque forma parte de la imagen, ¿no? De repente el personaje, el ser rebelde, como decía Erika, el chico malo, y entonces lo hacen luego a posta, a propósito, y el que los quieran llevar a la cárcel, fortalece ese personaje de repente. Entonces, híjole, está complicado. Oigan, y quien está viendo también momentos complicados es Olga Brinsky, porque ella estaba dando pláticas a mujeres maltratadas. De hecho, aquí en varios momentos nos ha dicho de este sueño de compartir con mujeres maltratadas, su experiencia, alertarlas, y todo bien. Sin embargo, la gente la está molestando porque dicen que cómo quiere dar un testimonio y cobrar por él mismo, y ella sale en su defensa. Muy a su estilo, Olga Brinsky le responde a sus detractores. Criticaron que la actriz cobrara sus conferencias donde aborda la trata de personas. Me volví conferencista para mujeres maltratadas, para poderles compartir lo que se siente cuando eres víctima de trata de personas como lo fui yo, o eres esclavizada como me tocó en Las Vegas lamentablemente durante siete años. Señora, en este sentido de las conferencias, ¿lo ha hecho para ayudar a los demás o para generar algo económico? No, definitivamente es una misión, no es un trabajo. Es una misión el que les diga a mujeres, nada que se me suicidan, ta, 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 y ahí entra mi testimonio y lo que yo viví. Entonces, es una labor combinada. Sí me pagan, porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Sí me pagan, pero no se puede hacer eso por ningún dinero. Se tiene que hacer por amor y por prevención a las personas. A la luz del tiempo, ¿ya sanó usted? No lo van a creer, pero lo voy a decir bien fuerte. La única herida que estaba abierta cuando fui víctima de trata de personas, ya lo sanó al 100%. Ustedes no saben si su hijo o hija está conectándose con una trata de personas. Pele en el ojo y vean la problemática social, que es la trata de personas, como lo acabo de decir, el problema ilícito, en tercer lugar, a nivel mundial. Es un tema muy fuerte, muy delicado, el hablar del abuso. Qué bueno que Olga, que superó Olga Briskin lo externa, para que lo tomen como ejemplo las personas. Y en cuanto a que ella cobre, no me parece incorrecto, porque es finalmente un trabajo. Trasladarse a un lugar en donde tal vez no vives, no estás cercano, si utilizas diapositivas o no, la música, el armar un guión, el estructurar un testimonio. Al final es un trabajo y los lugares que invitan, si ellos cobran por la asistencia, bueno, pues ya ellos sabrán si parte de lo ganado también lo destinan a fundaciones o no. En este tipo de situaciones tan delicadas, pero ella como exponencista, por supuesto, o como conferencista, perdón, también puede cobrar por su trabajo, creo. Sí, yo lo criticaría. Vamos a dar vuelta a la información. El día de ayer, en medio de las tomas de prueba de ADN entre el pequeño Apolo Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, exactamente después de la primera toma de muestras, aparece una conversación telefónica de Mayela Laguna con alguien, no sabe exactamente quién es el interlocutor, la interlocutora, donde aparentemente Mayela nos da a entender que en una de esas, Luis Enrique Guzmán, no es el papá de Apolo. Platicé con ella. Fue durante el programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, hizo frente a los audios que se filtraron, donde aparentemente puso en duda la paternidad de Luis Enrique hacia su hijo Apolo. Aquí, sus declaraciones. Pero yo no tengo que preguntar, ¿eres tú una de esos audios? ¿Usted eres tú? Sí. Ok, tú lo dijiste. No son audios, es una llamada. ¿Una llamada? Es una llamada de una hora y que editaron a su manera y a su modo. Ok, ¿con quién es esta llamada? Es una llamada con una supuesta amiga que yo creía que era mi amiga. No voy a decir su nombre porque eso va a ser ante la ley. ¿Por qué no? Porque yo no soy tan desleal como la gente conmigo, pero esto se va a ir con la ley. Aquí no lo voy a decir públicamente su nombre. Solo le puedo decir que sé perfectamente quién es. Porque esa misma persona me pidió el teléfono de Seriani para filtrar una información de no sé qué rollo, que ni quise saber. Y yo de buena onda se lo di. Y más bien la información era para filtrar información mía. Ok, esta amiga con la que tú hablas, que está el nombre de ella, está editada porque es otra voz. ¿Te pidió el teléfono de Javier Seriani? Sí. ¿Tú se lo diste? Sí. Ok. Y Javier Seriani es el titular de uno de los titulares de Chino No Like, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y ahí es donde aparece. Sí. Ok. Tú das a entender que en una de esas hay la posibilidad de que Luis Enrique no sea el papá de Apolo. Bueno, o sea, yo te voy a contar cómo fue Gus. Yo ya no, yo ya no, yo ya no, yo ya no estoy buscando que la gente me crea, ni que, ni que mi nombre, ya, ya eso no me importa. Yo aquí ya estoy hablando por que esto ya es un, están violentando una vez más a mi hijo, ¿no? Sacar estas cosas, sacando estos rollos. Yo voy a decir la verdad, como siempre le he dicho, aquí a mí me traicionaron una vez más, una vez más, una amiga con la que yo estaba hablando, que supuestamente pensé que era mi amiga, una amiga que me cuestionó cosas y que yo le contesté con, con suposiciones, porque fue así. ¿Qué pasaría? Porque esto fue hace cuatro o cinco días. O sea, acaba de ser. Sí, me dijo Mayela, tienes que tener las dos, los dos lados de la moneda, si sale positivo o sale negativo. Durante un año, toda la vida me han preguntado eso. Personas, conocidos, familiares, medios de comunicación, tú mismo. Y yo siempre he dicho, no, no sé, porque va a salir positivo. No lo sé. Y en esta ocasión me dijo, no, o sea, es que debes de plantearte realmente qué pasaría. No, porque puede ser que los peritos, ella misma me dijo que los peritos eran súper corruptibles y no sé qué. Y yo le contesté sí, ya sé que son súper corruptibles y bla, bla, bla. Entonces me dijo, ¿qué pasaría si fuera negativo? Y yo, pues, ¿qué pasaría que sea de un cuate que me agarré una vez y nunca lo volví a ver? Y que, bueno, lo que dice ahí, ¿no? Sin decirlo sería así, ¿no? Sería de un cuate que me agarré una vez ahí sin saber quién es, sin acordar. Que me acosté con un cuate que no sabés quién era. Ajá, que me acosté con un cuate sin saber quién es, sin saber nada, sin saber nada que sería alto, moreno, negro. Le digo, oye, este, con pelo chino, como lo ha dicho el señor Guzmán, que es mi hijo, que no está así, ¿no? Este, y que, y que nunca supe quién era, ¿no? De todos los cuates con los que me he acostado. Eso dice el, 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 el audio, ¿no? Con otras palabras, porque obviamente estoy hablando en confianza con una amiga y yo soy una persona que, la verdad. A veces sí digo, groserías. Claro, normal, ¿no? Como todo el mundo. Ajá, y estaba hablando con una amiga, ¿no? Y estoy diciéndole así, ¿no? Y sería el único cuate que no me acordaría con el cual yo tuve relaciones, ¿no? Eso sería, ¿no? En suposición de que no se fuera de él, porque sí es de él. Eso digo, pero obviamente en la conversación no dice que sí es de él. En la conversación nada más sale diciendo no es de él, ¿no? Digo, suponiendo, o sea, no sé si dicen no es de él, porque la verdad es que ni es que ni he querido escuchar bien los amores. No, Dios, me parte el corazón, porque digo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No es que yo me quiera ser la víctima, y tú sabes, Gustavo, que jamás me quiero ser la víctima, pero ya me cansé. No dudo de la paternidad. Estoy completamente segura que mi hijo es hijo de Luis Enrique Guzmán, final. Ay, Dios mío, pues qué difícil, porque no es la primera vez que a Mayela también le sucede esto de confiar, de una conversación, de que la graben, y que todo esto pueda entorpecer la imagen. ¿Qué es lo último que importa? Porque aquí, ante la ley, tienen que saber y cumplir tanto Luis Enrique como ella con estas pruebas que les están pidiendo para ver qué sucede y qué sigue. Totalmente. Pero pues es cuando pueden llegar a dudar de ella también, lamentablemente. En un mundo de los supuestos, creo que en esta situación, bajo este contexto y ya con las pruebas que se han realizado, hay que ser muy delicados con quién se habla y qué es lo que se habla. Y ella, de nueva cuenta, vuelve a ser víctima de una supuesta amistad que le filtra información, debería de aprender con quién confiar en esas cosas. El fin de semana ella me platicaba justamente de esta amiga y de esta conversación. Me platicó toda la conversación. Yo no imaginaba, estaba muy lejos de saber que esto se iba a transmitir, pero en efecto, esta amiga la llevó al punto de llegar a pensar en el plan B o en el paisaje donde resultara negativo este examen. Cosa que ella durante meses se había negado a siquiera verlo. Bueno, pues lamentablemente Mayela cae una vez más. Así es. Vámonos ahora con Kevin Esqueda, nuestro compañero reportero que está en el lugar de los hechos. Hoy es el segundo día de la prueba de ADN que la autoridad está pidiendo para Luis Enrique Guzmán Pinal y también pues entiendo para Polo, para Mayela. ¿Cómo es la situación, Kevin? Te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Erika? Buenas tardes a todos allá en el estudio. Pues así es, efectivamente regresamos el día de hoy aquí a las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, el INSIFO, donde hoy precisamente se realiza esta segunda toma de muestras para realizarle precisamente la prueba de ADN al pequeño Apolo. Hace apenas unos minutos, compañeros, ya llegó hasta este lugar Luis Enrique Guzmán. Y lo que les puedo platicar es que llegó con una postura completamente diferente a la de ayer. ¿A qué me refiero? Bueno, ayer ya lo veíamos que llegó prácticamente corriendo, no se quería detener con ningún medio de comunicación, lo único que quería era meterse y al salir de la misma manera. Hoy se tomó el tiempo de pararse, platicar con todos y él dijo que se encuentra tranquilo, que él no tiene nada que temer, que él cree. Él dijo eso, sí, lo reiteró que los resultados pues eran negativos, es decir, él no cree que sea el papá de Apolo. Y además confirmó lo que ayer nos adelantaba nuestro compañero Gustavo Adolfo Infante, que sí le dijo al pequeño Apolo en su cara, es que tú no eres mi hijo, sin embargo, pues siempre vas a contar con mi apoyo. De su propia voz dijo que no, que esto sí ocurrió y que pues desafortunadamente a raíz de esto pues el pequeño Apolo se empezó a sentir mal. Y es por eso que ayer lo veíamos que cuando salió de aquí tanto Apolo como Mayela pues salieron llorando, ¿no? Después de esta situación y como no, hasta este momento es que ha llegado, estamos esperando porque en cualquier momento, compañeros, va a llegar Mayela Laguna y por supuesto vamos a tener las declaraciones. Hay que recordar que esta toma demuestra la prueba de ADN, de acuerdo a lo que nos han dicho sus defensas legales, en un lapso de 10 días, compañeros, vamos a saber el resultado, si es positivo o negativo. Vamos a seguir atentos, pendientes para pues el arribo, la llegada también de Mayela Laguna, ¿no? Pues estamos pendientes, es decir que de un giro de 180 grados la actitud de Luis Enrique de ayer a hoy. Exactamente, Gustavo, a la de ayer a la de hoy, como les comento, se detuvo, se paró, incluso cuando le pregunté directamente sobre su actitud que había tenido ayer, dijo volteándome a ver que pues habíamos hecho nosotros declaraciones algo graves, yo no sé a qué se refería, le pregunté de qué se refiere y simplemente pues ya no me quiso contestar, solo se rió y siguió contestando a los cuestionamientos de otros compañeros de la prensa que se encontraban aquí presentes. Por supuesto vamos a esperar también a que salga para ver si volvemos a platicar con él para que pues nos aclare a qué cuestionamientos, a qué pues declaraciones graves son las que nosotros hicimos, ¿no? Claro, aquí Kevin Addis, mira, yo tengo claro que en este programa le hemos llamado y hasta el día de hoy todavía se le puede llamar así, padre legítimo, es decir, un padre, una persona que registra en un acta de nacimiento a un menor, o sea, no estamos alegando nada que no sea legalmente válido, padre legítimo que no sabemos, las pruebas de ADN definirán si en efecto también es padre biológico. Te quiero preguntar respecto justamente a estas pruebas, se dice que en unos 10 días hábiles o menos serán dados los resultados, ¿sabes algo más? Así es, en 10 días hábiles van a ser entregados principalmente pues evidentemente a un juez, el juez frente a las partes involucradas, es decir, Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán, el pequeño y sus defensas legales de cada uno son los únicos que van a poder entrar a la sala con el juez, ahí se va a leer los resultados y posteriormente pues se le dará a conocer a los medios de comunicación, si es que ellos así lo deciden, que naturalmente pues es lo que creo que va a suceder, ¿no? Claro, Kevin, y también me gustaría saber si puedes indagar con la gente de ahí del INSIFO, si es normal que una prueba de ADN pueda ser llevada en dos ocasiones distintas, porque supuestamente cuando se tiene dos peritos que van a ser imparciales, pues tendría que ser al mismo tiempo, el mismo día para que exista esa imparcialidad, si no pareciera que se está prestando a otra cosa, entonces saber investigar si esto es posible o si es normal que se haga de esta forma. Claro, es muy buen acuestionamiento, Lalo, vamos a tratar de pues platicar, sobre todo cuando salgan los empleados, porque evidentemente la gente de seguridad no nos deja a veces ni siquiera pasar por estos escalones que vemos aquí, pero para saber si en otras pruebas también han aplicado este método de dividir los días, a lo que decía la defensa legal, esto sucede cuando uno de los peritos tiene carga de trabajo y no puede estar presente y es por eso que se divide los días, pero si es así, pues supongo que no es la primera vez que sucede, ¿no? Exacto, muchas gracias, Kevin. Todos pendientes, Kevin, buenas tardes. Gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes, gracias. Ya llegó Luis Enrique, que dijo que nosotros habíamos hecho declaraciones muy fuertes, muy delicadas. Y que nada, pero no dijo cuáles, nada más se rió, pero confirmó, lo dicho ayer por ti aquí en el programa, en donde se acerca al niño y le dice que no es su padre. Entonces, situación complicada, porque es un niño de cuántos años? Cuatro, cuatro. Cuatro años. Un momento más, vamos a escuchar las declaraciones que acaba de dar Luis Enrique Guzmán Pinar al llegar al INSIFO, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde está realizando las dos pruebas de ADN por dos distintos peritos. Este, oiga, vamos a darle vuelta a la información y vámonos con teatro de primer nivel. Ya habló de Jesucristo Superestrella, que regresa, ya están en ensayos, ya lo dieron a conocer. Es la mejor producción que he visto en toda mi vida en teatro de cualquier parte del mundo y vale muchísimo la inversión que usted va a hacer por sus boletos. Leonardo de Lozane está ahí, nos habla de su regreso al teatro y Jair también platicó de sus hijos, de Tristan no tanto. Veamos. Leonardo de Lozane nuevamente formará parte del elenco del musical Jesucristo Superestrella y compartió que se siente feliz de poder regresar a darle vida a su personaje de Poncio Pilatos al lado de Grandes Amigos. Pues es una familia esta y hasta la fecha, después de cinco años, poco más de cinco años de haber estrenado la primera temporada, pues todavía tenemos un chat y ahí nos mandamos todo el mensaje, eso es una gran familia. Y ahora pues con Benny, con el maestro Lora y con Jime y María, pues mejor aún. El actor recordó que hace cinco años en el estreno estuvieron presentes sus hijos y ahora con su reconciliación espera que la historia se repita, pero también con Sandra Echeverría. Los hijos además son chiquititos y les fascina la obra. Mucha gente luego nos pregunta que si es para toda la familia completamente. Traigan sus hijos. Por otro lado, Jair también fue cuestionado por su hijo Tristan y cómo va su relación. Y aunque no quiso entrar en detalles, el cantante aseguró que todo se encuentra bien y así fue como evitó hablar más al respecto. Definitivo, yo trato de, hasta donde se puede, ¿no? También hablar con ustedes, siempre tenemos 22 años platicando, ¿no? De todo, cosas buenas, cosas malas. Cada salida de un proyecto estamos juntos. Ya sea una novela, ya sea una obra de teatro, ya sea un disco, cosas difíciles, cosas tristes. Bueno, es parte del show de la vida y ustedes muchas veces han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Entonces yo creo que cada quien. Yo con gusto platico hasta después y respetando todo el tiempo también a las personas involucradas en algún caso, ¿no? Leonardo de Lozán también aseguró que el trabajo es terapia cuando están atravesando por momentos complicados en su vida personal. Pues yo creo que trabajar siempre es, siempre es bueno, no importa cómo esté tu vida. Y bueno, pues la vida, pues va a darnos buenas y buenas tardes. ¿Qué producción es? Es una de las mejores obras que he visto y la producción que traigo es impactante. Estamos, tengo muchas ganas de ir a ver eso. Y solo por unas semanas, entonces sí es como aprovechar para poder disfrutar del espectáculo. Claro, solamente 10 semanas las que van a estar en cartelera. Y es una puesta en escena en la que echan toda la carne al asador. Totalmente. Porque igual la cartelera que tienen las personalidades que son no solamente actores, sino cantantes que saben mover un show y lo requiere el mismo espectáculo, creo que vale muchísimo la pena. En este momento desde el INSIFO, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, él es Porfirio Ramírez, el abogado de Apolo y de Mayela. Acaba de llegar para la segunda prueba de ADN y dice que ellos harán todo lo que esté a su alcance por su despacho por defender la integridad del menor de cuatro años, Apolo Guzmán Laguna. Son imágenes en vivo, en efecto el abogado está resaltando ante la prensa que lo aborda, que fue una petición de él, representando los intereses del pequeño Apolo y su madre Mayela, el pedir dos peritos para esta toma de muestras. Es el segundo día y como lo comentábamos antes en el programa, serán diez días o más hábiles para los resultados que evidentemente todos conoceremos. Y ahora también lo que esperamos es la pronta llegada de Mayela Laguna, ¿no? No ha llegado. Quien se tiene que presentar. Todavía no llega Mayela, entonces el primero en llegar por parte, pues de esta parte es Porfirio. El abogado. El abogado está esperando a que llegue Mayela, habrá que ver también su reacción. Pero bueno, tuvimos en vivo antes que nadie, pues por lo menos esta imagen de ya llegando con lo que ya, como bien dice Sadis, diez días o un poco más, será que se sepa la verdad por lo menos legal por parte de las autoridades. Recordando que este es el segundo día, el día de ayer también se hizo la prueba, petición de Mayela y el abogado que acabamos de ver, Porfirio, querían dos peritos. El mismo día no sucedió en el mismo día y por eso es que pues fue ayer y hoy, pero ahora sí vamos a escuchar a la contraparte, porque tenemos las declaraciones que hizo Luis Enrique Guzmán a la llegada a este segundo día de prueba de ADN para comprobar si Apolo es o no su hijo. Que no era mío y pues yo ya de ahí puse dos más dos y entendí cómo fue su mecanismo y cuándo realmente empezó la historia. Cuando dices más o menos, ¿a qué te requieres y nos puedes contar para que nos ofrezca? Bueno, pues ella ya embarazada me fue a buscar a mí y eso, ese es el principio de la historia. Estás más tranquilo, ayer te veíamos, saliste muy tenso de aquí, pero ¿por qué saliste tan tenso en la mañana? Te vimos un poco fuera de... No, la prueba estuvo muy bien, la verdad es que son cosas dolorosas por él, porque yo amo al niño y quiero ser su padrino si él quiere, pero fue muy difícil verlo después de un año, muy difícil, muy difícil. El día de la mañana Mayela decía que justamente no le había gustado la actitud que tuviste con el niño porque te había estado con él y que él te reconoció, te preguntó si era su papá y que tú respondiste como muy pregúntale a tu mamá. Sí, pues es la verdad, ¿no? Si quieres saber quién es tu papá, le vas a tener que preguntar a tu mamá cuando seas más grande. Fue exactamente, literal, lo que le dije. Todo así fue lo que tú le dijiste ayer en eso. ¿Cómo estás? Bien. Bien, por ahí salieron unas noticias graves, ¿eh? ¿Qué aspecto? ¿Saben esos mensajes que se ventilaron de supuestas amenazas, todo esto en sus redes sociales de Mayela, que finalmente borró? ¿Quién empezó a amenazar aquí en ella? ¿Tú qué crees? Mira, yo por eso en el mensaje puse, si me sigues amenazando, porque ya sea que haya sido ella o su hermano, a través de las redes del hermano, tanto en el Face como en el Insta, me empezaron a escribir amenazas, amenazas literal. Y, pues, yo contesté así. No tendría que haber contestado nada, sinceramente. Pero sí me hicieron arder los mensajes, no sé si del hermano, pero de ella sí. Por supuesto. Pues, Enrique, ahorita acabas de comentar algo que me llamó mucho la atención, fue ella te buscó cuando ella estaba embarazada. ¿Tú ya sabías esto? ¿No te cuadraron las fechas? ¿Cómo se da todo esto? ¿Y en qué punto se rompe esta idea de que tú eres el padre del niño y dices, necesito hacer una prueba de ADN? Pues, el momento en el que tuvimos esta conversación acalorada, en la que ella no me lo admitió, pero sí me lo sugirió, que el niño no era mío. Y entonces yo dije, bueno, pues lo más fácil es hacerle una prueba de paternidad, y así lo hice. ¿Y con las cuentas, con los meses? Sí, sí cuadraron, es decir, cuadraron las fechas. Pues, me cuadraron para ella, o sea, porque resulta que el niño nació siete mesino, ¿no? Y no era siete mesino. Bueno, eso ya lo contará la historia. Pero de ahí pasó un tiempo, ¿no? Intuyo que entonces algo te hizo esperar, digamos, en ese sentido. No, yo creo que justo en ese momento fue cuando yo decidí hacerle la prueba. Nada más que pasaron unos días porque yo hice una prueba que en el laboratorio no la supieron manejar. Me dijeron que había que volver a tomar este swabbing, y yo ya decidí por hacerla por otro lado. Hay mucha amiga de los peritos. Unos ya decían que había sido tu decisión, que fuera en dos días distinto, y ella dice que no. Mira, ya se anunció que van a decir que nosotros estamos haciendo trampa y que el organismo aquí gubernamental está corrupto por mí, por mi familia. Eso es lo que van a decir. Luis, pero me imagino después de esto, te da un poco de paz venir a hacer la prueba, dejar todo claro. ¿Y qué te dicen tus hermanas respecto a la de tu mamá? Mucho ánimo, mucho ánimo. Bueno, el que hable así de mi mamá, pues es imperdonable. Y mucho de eso también hizo que tomáramos cartas en el asunto, que cambiáramos al personal y que tuviera un mejor cuidado todavía. Y la vemos feliz, la vemos contenta, la vemos riendo, haciendo chistes, y eso es lo más increíble. Finalmente, por el cariño que hay en ese sentido con el niño, independientemente de la sangre y el resultado, de manera que ese niño siga siendo parte de la familia. Claro que sí, yo podría ser padrino del niño, ya se sabe de entrada que sí, le tuve mucho cariño durante tres años y medio. Lo bueno es que la verdad libera todo ese rollo y ya finalmente yo puedo tener mejor contacto con él si es que él lo quiere, porque yo quiero que él lo haga voluntariamente y yo ahí estaré. Oye, los resultados, ¿cuándo estarán listos? No sé, en 10 días a día. Van directo al juez, ¿verdad? O sea, los resultados van directo al juez. Claro. Pero sí que quede muy claro que nosotros realizamos las dos pruebas porque fue a petición de la señora. Nosotros en ningún momento estuvimos con una postura que no se señalaron dos peritos, en ningún momento fue eso. Pero sí que quede muy claro que nosotros no decidimos los días, fue más que nada por parte del INSIFO. Pero nosotros estamos cumplimentando lo que el juez y el INSIFO nos está comentando. ¿Con esta huelga del Poder Judicial no afecta nada? Esperemos que no la huelga, entiendo que es más bien en federales. Nosotros tenemos este asunto en juzgados locales. Entonces, bueno, en ese sentido no debe afectar. Luis Enrique, también se ha hablado mucho de la situación de Mayela con la cuestión de adicciones y sustancias por el cariño que se tiene con el niño. Habrá posibilidades de que se realicen pruebas psicológicas a la mamá. Y en determinado caso, pues para proteger al niño, tú tomarás cartas en el asunto. Pues creo que eso le pertiene más al juez. Y él, con todas las evidencias enfrente, tendrá que tomar decisiones. Y yo me acato a lo que sea que diga el juez. Feliz de la vida. Si se trata de que Apolo no se quede desamparado, pues ahí estaré. ¿Y tu mamá se ha mantenido al margen de esto? ¿Sabe de esto? ¿Tratan de que no lo sigan? Pues sí, sabe, platicamos, le decimos que el niño está bien, ¿no? Ella tiene una actitud optimista. Precisamente hoy la vi en la mañana y estaba de muy buen humor. Y pues me han apoyado mucho mis hermanas y mi mamá. Y me dan mucho ánimo y por eso estoy aquí más tranquilo. ¿Por qué quedaste afuera, Luis Enrique? No, no, ¿qué de fuera? No, lo que pasa es que tuvieron que ir a firmar a una notaría. Lo único que estaban haciendo es que están cambiando de asociación Rafael Bánquez a Fundación Silvia Pineda. Realmente es como un... A por eso se permiten dos personas, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, mis hermanas están queriendo ayudar a todos los amparados por la asociación, que son actores de la tercera, y que recibían su dinerito y unas canastas y unos premios Bravo. Y, o sea, la verdad es que se les estaba haciendo un bien muy padre. Y entonces el chiste era que eso se transfiriera a la fundación. Ah, fue una transferencia, cambio de nombre. Ajá, pero no tiene nada que ver con las propiedades ni nada, al revés. Es más bien una asociación que se cambia por fundación y con el nombre de mi mamá, pues para que tenga, ¿no? Ahora creo que en Churubusco van a poner un salón con el nombre de mi mamá también. Entonces eso, nos gusta mucho la idea de que quede el legado de mi mamá, el nombre de mi mamá, en cosas artísticas y en pro, en lugar de que se manche con chismes y cosas, ¿no? Se ríe, supongo, porque ahí sacaron que según se querían repartir el cuadro y que lo iban a coronar para venderlo. Ay, no, ya nos estamos peleando como buitres, ¿no? Sí, por ahí hasta el abarazado me llamaron, pero ya ahorita me muero de la risa. O sea, y me siento con ella si nos reímos, porque somos una familia que sabe salir adelante, que sabe perdonarse y que sabe poner las cosas en el pasado. Oye, finalmente, en mi parte, sí hubo una visita de privacidad con tu nombre, porque decían que había, la iba a buscar, la iba a ver. No sé, la verdad, no sé, el día que yo estuve, se me hizo muy extraño porque estaban muchos de ustedes afuera y nadie me peló y dije, ¿qué será? ¿por qué será? Yo no puedo. Ah, ya después me enteré por qué era. Pero no, nunca fue, ¿no? No te hablo aquí tampoco, no. No, no tenemos contacto alguno. En este encuentro con tus hermanas, sobre ese tema, ¿cómo viste a Alejandra? Me imagino que saber que su hija estaba en México, pues a lo mejor te acomodo un poco. Pues mira, situaciones difíciles en todas las familias hay, nada más que la nuestra es pública, pero yo creo que a Alejandra lo ha manejado muy bien y siempre le ha dejado la puerta abierta. Pero, pues, ahora sí que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Yo no culpo a nadie. Luis Enrique, ¿cómo reaccionaste a los audios que se mostraron en Chisme No Like? Aparentemente se te daría la verdad en estos audios. Rebetista. Pues sí, muy diferente la actitud que traía Luis Enrique Guzmán Pinal el día de ayer, la primera toma de muestras al día de hoy, se detiene, tranquilamente responde a todo. Y yo estoy viendo un hombre que está seguro en su versión, y hay que respetarle, es su versión de que él no es el papá. Él tiene sus argumentos, su desencanto, su decepción, incluso habla del dolor que implicó para él esta idea de que él no es el papá. Y lo entrecomillo por esto, porque hasta que no haya un resultado oficial, pues él sigue siendo el padre legítimo. Supongo yo que entendiendo esa postura, es que él le dice a su hijo de casi cinco años, oye, yo no soy tu papá, pregúntale a tu mamá quién es tu papá. Yo no quiero emitir un comentario personal, sabido es que tengo mucho cariño por Mayela. Yo estoy expectante igual que ustedes, y confiando en que en efecto la autoridad va a tomar la muestra, las ambas, las dos muestras, y que va a emitir una resolución oficial en 10 días o más. Y aquí desafortunadamente un juicio que es entre adultos, a quien repercute es a un menor de edad, Porque el menor de edad es el objeto, la causa de la... Exactamente, entonces, primero, someterlo a un estrés, que es las pruebas de las muestras. Segundo, el tener que ver físicamente a una persona después de un año que tanto añoraba, y lo primero que recibe cuando se acerca es, yo no soy tu padre, pregúntale a tu mamá quién es. Tercero, escuchar públicamente a una persona decir, no soy tu padre, pero si quieres puedo ser tu padrino. Me parece falta de tacto por parte de adultos, independientemente del resultado, que no sabemos cuál sea hasta dentro de 10 días, pero creo que deben ser cosas más delicadas, porque sea o no sea, que Mayela asegura que sí lo es, hay que ser muy delicados con las palabras para ese niño que el día de mañana va a haber estas y más declaraciones. Claro, pero muy duro también ser un niño y después crecer y saber, en dado caso, que salga totalmente el resultado, a lo contrario de lo que está diciendo Mayela, que tu mamá intentó decirte que alguien era tu papá y no lo es, o sea, está muy duro para ambas partes y también para alguien, en el caso que estuviera en la posición de Luis Enrique Guzmán, que te quieran decir que alguien es tu hijo cuando no lo es, o sea, también por eso qué bueno que están llegando a este punto, para que se hagan las cosas conforme a, pues sí, a la ley, ¿no? Está por los dos lados, está gacho. Días antes de esta toma de muestra, Mayela, estaba muy nerviosa precisamente por Apolo, o sea, Apolo tenía que ver a su papá y era algo que le decíamos, vas a tomar una vacuna, ya te han puesto una vacuna, lamentablemente yo no sé si haya vacuna para que él enfrente, él no soy tu papá, pregúntale a tu mamá quién es. Bueno, así las cosas, estaremos pendientes, hasta las 4 con 11 entiendo que no ha llegado Mayela a la prueba de ADN al INSIF. Perdón que interrumpa y recordar que ahorita escuchamos lo que tanto se había negado, ellos, tanto la familia Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, habían dicho que iba a permanecer la fundación Rafael Banquels y que la asociación Silvia Pinal iban a hacer dos cosas completamente diferentes. Él ahorita acaba de dar a conocer que no, acaba de confirmar lo que tanto ya habíamos dicho aquí en este programa, que era disolver la fundación para crear la asociación. De entrada, tanto una fundación como una asociación, su constitución es completamente diferente y una asociación se puede disolver así de rápido. Ok, oigan, regresamos al teatro, al buen teatro. Y el gran Alex Lora, mamá, prende la grabadora que está saliendo, Alex Lora. Va a hacer el papel de héroes en Jesucristo Superestrella. La sorpresa que este año traerá el regreso del musical Jesucristo Superestrella es la participación de Alex Lora, quien le dará vida a Herodes. Estoy contento de que me hayan invitado y me gusta mucho el papel que me tocó hacer. Creo que tengo la vara alta, porque pues anteriormente lo hizo el maestro Enrique Guzmán y lo hizo de poca m***a. Entonces, estuve un fin de semana con Lagunilla, mi barrio, con Germán y Freddy. Y me sentí muy bien. De hecho, me invitaron a hacer un sketch con ellos, donde la policía me apañaba y llegaba yo ahí al Ministerio Público y le mandaba la m***a al MP y le decía, son c***os. El legendario compositor poblano recordó que ya había sido invitado a formar parte de este proyecto desde la primera vez, pero por cuestiones de agenda no había podido aceptar. Principalmente la vez pasada cuando me invitaron, ella fue la que decidió que no podíamos hacerlo porque ya teníamos muchas tocadas encima. Y además, el mes de octubre es cuando se cumple el aniversario del tri. El aniversario del tri es el 12 de octubre, el día de la raza rocanrolera, ¿verdad? Y ahora, pues ese día estaremos rocanroleando en Jesucristo. Pero en la ocasión, cuando fue la temporada anterior, pues ya teníamos muchas tocadas hechas. Ahora se hizo con tiempo el compromiso y por eso es que podemos hacerlo. Esta vez no fue la excepción, pues también tuvo que cancelar ciertos compromisos para poder formar parte del musical. Tuve que posponer muchos eventos, como el reconocimiento que me van a dar de 50 años, de más de 50 años de compositor en la Sociedad de Autores y Compositores de México, como el reconocimiento de Music City Awards y de la onda que me van a dar en Nueva York por ser una leyenda de la historia de la música. Alex Lora platicó si tuvo algún contacto con Enrique Guzmán para que lo aconsejara ahora que él interpretaría este personaje. Bueno, lo que pasa es que él es maestro porque es pionero del rock and roll en nuestro país y no se enseñó por dónde hay que caminar para llegar a... Ahora sí que como dijera ACDC, it's a long way to the top if you want to rock and roll. Y como dijo Kalimba cuando fue en la conferencia de mi tocayo Alex Gow hace que hacer estas producciones y hacer estas obras parezca fácil, pero como dice la canción, parece fácil, pero es difícil en realidad. Y hablando de Enrique Guzmán, el cantante también fue cuestionado por los escándalos que el actor atraviesa, más no quiso hablar al respecto. Eso no es... Yo realmente lo único que te puedo decir es que es el maestro y que ya los asuntos personales o legales de cada quien, pues cada quien se rasca con sus propias suyas. Claro, total. Oye, vas a una casa joven a Alejandro Lora, a Alex Lora en el papel de Herodes en Jesucristo Superestrella. Que si no me equivoco era el que hacía Enrique Guzmán, ¿no? Correcto. Exacto, y ahora Alex Lora, pues qué genio y qué grande y qué súper artista y un rockero de nacimiento y corazón. De cepa. Y verlo en el escenario, uf, lo mejor, la verdad. Claro. Oigan, si ustedes son... Es que es impresionante esta obra, por donde volteas a ver hay estrellas. Y vamos a verla. ¡Claro! ¡Claro! Oigan, y vamos con más, porque si son de mi rodada, seguramente estarán muy de acuerdo en que Mamá Lucero fue determinante en el éxito de la carrera de Lucero. Y bueno, esta... Digamos que esta intención y este talento se sigue heredando, porque Lucerito acaba de justamente terminar el proyecto de El Mago, donde hizo un excelente papel. Y ella dice que también sigue escuchando y llevando a pie y puntilla los consejos de su abuela. Lucero Mijares y Recombroche de Oro, El Mago, puesta en escena que marcó su incursión profesional al teatro musical, siempre apoyada y respaldada por sus padres, Lucero y Manuel Mijares. Ellos son los que me han ayudado a crecer tanto en este medio, pues porque ellos son los mejores maestros que pude haber tenido y pues nadie los tiene como maestros. Entonces, pues yo más que feliz de aprender de ellos y creo que, pues sí, afortunadamente les ha gustado el trabajo que he hecho, lo cual agradezco muchísimo y siempre, pues lo haré más que feliz, pues porque es lo que más me gusta hacer en la vida y pues hacerlo en frente de ellos, bueno, me hace todavía más feliz y pues nada, creo que agradecerles muchísimo pues porque siempre están apoyándome al 100% y ojalá, pues que me duraran para toda la vida para que pudieran ver pues todo lo que, ojalá en un futuro pueda hacer. ¿Y qué te dice tu abuela? Ay, mi abuela, cómo la quiero. Mi abuela, pues ha sido parte importantísima de mi vida, me llevo súper bien con ella, aunque a veces tiene pues este carácter medio fuerte, pero pues es la que me ha enseñado pues justamente a contestar como se debe, a hacer las cosas como se deben y pues mi abuela ha sido muy importante para mí porque es, obviamente, siempre me aplaudé, pero cuando algo está mal, ella me dice como, a ver, intenta hacer esta cosa, intenta hacer esto otro, pues porque mis papás obviamente también me lo van a decir, pero me lo van a decir como más lindo, entonces como, ay, oye, ¿puedes hacer? y mi abuela me dice, no, a ver, cambia esto y eso me encanta de mi abuela que es 100% real y bueno, estoy muy agradecida de tenerla en mi vida y ojalá que me dure por muchos años más y verla así de bien, así de sana, pues la verdad es que no tengo nada más que agradecerle a mi familia entera porque me han apoyado muchísimo. Definitivamente Lucero León, es decir, la mamá de Lucerito, la abuela, o mamá Lucero, una pieza fundamental en la vida de Lucero y ahora de Luceritito. Sí, que le manejó la carrera a su hija y que lo hizo espectacularmente bien. Ve dónde está Lucero y que al fin ningún raspón y que al final tuvo que aprender de la carrera a la señora Lucero porque ya no se dedicaba a eso, doña Lucero, era una madre de familia, la familia no tenía nada que ver, lo único que eran, pues de repente sus cancioncitas hay de Carioque en la casa decían, pero ella es quien tiene que aprender con el tiempo a ser manager y tomar decisiones por el bien de su hija, de su carrera y ahora con la nieta y aquí la pregunta es qué sigue después para Lucero Mijares porque ella quería estar todo el tiempo enfocada en el teatro musical, sin embargo, creo yo que la gente sí le está pidiendo que tome una carrera como cantante porque en verdad tiene una voz privilegiada y un ángel que pocas veces se puede ver en un artista y cuando lo combinan las dos es el éxito casi casi garantizado. ¿Y el dueto que hace con Mía o Nina? Con Mía. Con Mía Rubín. De La Barca y ahora con Eduardo Capetillo Gaita, Muy bien. Exactamente y aparte aquí nos dijo que sí estaba pensando en comenzar a componer porque le gustaba escribir. Y aparte qué chamaca tan angelada, ¿no? Muy. Oigan, y ya nada más faltan dos días para que veamos uno de los shows más esperado por muchos mexicanos. Ellas son Angélica, María Angélica Vale, que están en el Pepsi Center. Bienvenidos de primera mano con las Angélicas del show que por lo que leí es un show diferente. ¿Es de anécdotas, canciones? Sí. ¿Cómo va a haber? Bienvenidas. Muchas cosas más. No, no, no. No es el típico concierto en donde sale y mamá canta algo, yo salgo y mito y luego lo cantamos juntas y nos vamos. No es eso. No. Es totalmente diferente. Sí es un show en donde... Nunca habíamos hecho un show así. Así, nunca. Nunca. Nadie. Es como, es el show que vimos en El Coloso. ¿Qué? ¿Lo que vimos en el auditorio? No, nada que ver. No, auditorio nunca hemos hecho juntas, auditorio. No, no, no. Esto es totalmente diferente. David Aedo, que trabaja para Bobo, fue quien lo escribió. Ok. Y la verdad es que Jack Boroboy que fue el que nos siguió la onda, porque mi mamá y yo queríamos de hace 20 años hacer este show y nos decían que no. Nos decían, no, no va a pegar. No creo. Y entonces, cuando se entera Jack, me dice, ¿cuándo firmamos? Por favor, hagámoslo ya. Entonces, nos manda este cuate David Aedo, un loco adorable, genio. Es el güero que rescató a Angélica, a esta Laura León, de que se nos fuera para abajo, de toro. Pues David fue el que escribió el show, porque se fue con nosotros dos semanas a Los Ángeles a platicar, a que le contáramos anécdotas, a conocernos bien. Y realmente, sí tenemos como el mismo sentido del humor y entonces nos captó perfecto, nos escribió este show. ¿Qué show? Que no es obra de teatro, no es concierto, es un show como los que se hacían antes, ni siquiera. Ya sabes, y bueno, no, porque no nos adelanten, porque queremos mañana, pasado mañana jueves, los que vamos a estar en Pepsi Center aquí en la Ciudad de México, sorprendernos, pero va a ser un agasajo conocer cosas que la gran mayoría, Angélica María, no conocemos de ustedes. Así es, mira, vamos a cantar, invitar, bailar, cotorrear, chismear. Hablar de hombres, muchachos, hablamos de hombres. Oye, un poco como si trajera stand-up, hace cuenta, o qué. También, también, es que tiene de todo. O sea, es como stand-up, pero no, es también platicar con un amigo. Es como retomar el canal que tenían en YouTube de las Angélicas, donde platicaban anécdotas, pero musical, no. show cómico, mágico, musical. Es lo que yo digo, porque aquí hacemos de todo un poco. Hacemos todo lo que sabemos hacer arriba de un escenario, ahora hacemos las dos. En esta búsqueda, ustedes que todos se cuentan, sabidos que se llevan muy bien, en esta búsqueda de encontrar el guión para el show, ¿hubo algo que la sorprendiera a la una de la otra? No, que no sorprendiera. No. Fíjate que llevábamos mucho tiempo queriéndolo escribir nosotras y no pudimos. Eso era lo sorprendido. Hasta que llegó David. Eso sí nos sorprendió a las dos. Sí. David lo logró. Que llegara David y que nos conociera así y que pusiera en nuestras palabras, en ese show, todo lo que queríamos hacer y hacer. Y decirle al público. Decir y hacer. ¿Por qué? Entonces, padrísimo, porque estamos como pez en el agua, le damos todo lo que queríamos darle al público, nos damos todas y estamos felices allá arriba, las dos locas. Y también recuerdan a tu mami, a doña Angelica Ortiz. A todo, recordamos todo. A mi papá, a mi abuela, a mi querido Raúl Vale. Sí, sí, pero mira, está escrito, pero está escrito, señor infante. Hasta ahí, sí. Sí, sí, hasta ahí, hasta ahí lo más. Pero, lo sé, se me fue la onda con lo del señorito. Pero recordamos a mi amor y a mi papá. No, todas las cosas que vivimos, las vamos a contar, pero en comedia. Todo es comedia, hasta las tragedias que vivimos, son en comedia. Entonces, está padre. Oye, Vale, pero viene una cuarta generación, Angélica Maciel. Sí, viene. ¿No tiene una pequeña participación o algo? Tienen que ir al show el jueves. A ver. Tienen que ir a ver. Y piensan ir por la república también. Sí, queremos hacer. La verdad es que ha sido un poco atropellado las Angélicas, porque gracias a Dios he tenido como un segundo aire muy hermoso este año. No ha dejado de trabajar en año y medio. He estado en la loca. Sí, entonces no hemos podido seguir con el show, pero ahora ya vamos a poder seguir con el show. El 30 vamos a Mérida. A Mérida. Vamos a estar el 30 en Mérida. El 28 de septiembre en Los Ángeles. Y hasta ahí ahorita. Ahí vamos. Ahí vamos. Acabas de filmar una película, ¿no? Por favor, cuéntale a tu gente. Acabo de filmar. Vengo regresando a Puerto Rico, por aquellos, si me ven más morena, es porque estuve en medio en Puerto Rico, filmando una película con Roselyn Sánchez. Qué chulada. Sí, su primera película como directora, ella la escribió. Y fue una experiencia increíble, pero sí, no he parado. Entonces, ha estado difícil lo de las Angélica Show, pero ya, prometo que ya, ya se lo prometí a mi mamá también. Ah, no, sí, es que sí. Llevábamos años, querido. 20 años. Tú lo sabes muy bien. Yo lo sé. Angélica, tú sabes que ese segundo aire de la Vale es directamente proporcional al enorme talento que tiene su chamaca. Sí, mi vida. Gracias. Sí, la verdad que sí. Y de Yate Inbiriche, entonces nada. No, pues no, ya no. Oye, pero ¿te peleaste con ellas? ¿Qué es que no sé? No, yo nunca, yo tampoco, yo nunca me peleé. Yo de repente vi una portada y ya no supe nada. Pues no sé, yo no he hablado con ellas, la verdad, yo había quedado a hacer una función en junio y luego el 21 de julio yo ya estaba en Puerto Rico haciendo la película y es por eso que ya no podía hacer Vaselina y de ahí surgieron varias versiones, pero esa es la verdad. Por irme a la película ya, la nueva fecha ya no me funcionó. Y no tienes... Ya ahorita ya no, pues creo que ya su última fecha ya viene. Pero sabes que ya es las angélicas, ya no puede estar haciendo Vaselinas y mentiras y cosas raras porque son las angélicas ahora. Sí, ya se lo prometí a mí mami. Sabes que hay que poner el 100% del tiempo y las energías y el talento en el show de ustedes. Porque el público se confunde. Sí. Van a decir, ay, pues a qué vendrá a ser, vendrá a ser las mentiras o vendrá a ser... Bueno, hasta mis hijos el otro día en el avión me dijeron, mamá, al show de las angélicas. ok, muy bien. Vamos a Serena. sí. Se hacen bolas. A parodiando. Exacto. Ahorita se aclaramos, ya no más nada de eso, a las angélicas nada más. Muy bien. Señor Angélica María, es un honor tenerla a usted aquí, mi amor, gracias por estar en esta que es tu casa. Gustavo Adolfo Infante, señor Gustavo, sabe que lo amo desde que estuve chiquillo. Y yo a ti, mi vida. Muchas gracias. Y a ti también, bebita hermosa. yo también lo tengo. Vale, querida, te lo cuento. Nos vemos el jueves por favor. ¡Fuerte el aplauso para Angélica! Vayan al show. El 22, el jueves, el jueves, el jueves. Y mientras, déjenme les cuento que la cosa se puso buena porque Heide Infante se va a presentar próximamente con un show en el Lunario, un show de cumbia. Y me tocó ser su madrina. Muchísimas gracias. Pero ella, en esta conferencia de prensa, fue respaldada por integrantes de Pedro Infante, es decir, nietos de Pedro Infante. ¿Y qué creen? Que se armó la rebambaramba porque le van duro y a la cabeza a la alba sea de la asociación testamentaria. Estamos hablando de Lupita Infante Torrentera. Escuchen lo que le dijeron. Escándalo a la vista. Heide Infante se presentará este 13 de septiembre en el Lunario, ofreciendo una propuesta de cumbia muy a su estilo. En la conferencia de prensa que ofreció, la acompañaron sus primos, Pedro Infante III y Paulino Infante, hijos de Pedro Infante Jr. y a su vez, nietos también del ídolo de México, Pedro Infante. Ahí desmintieron tajantes a su tía, Lupita Infante Torrentera, quien ha negado siempre el parentesco con Heidi, a quien dicen apoyarán con todo. Lo que le aconsejo a la tía Lupita es construye, no destruye, porque si ella construyera, habría un legado muchísimo más grande y no tendríamos estas personas tan dudosas porque nada se sabe. No puedo yo hablar de una historia que ocurrió con su edad. Yo tengo 45, porque ya lo dije, me enamoraron, de ese modo ya lo dije. ¿Cómo voy a saber yo de las 80? Pedro Infante es un nombre que pesa y el legado de Pedro Infante es un legado muy grande. Entonces, hay muchos medios, hay muchas divisiones entre mi familia, pero lo que estamos tratando de hacer nosotros es unificar a Pedro Infante, no vivir. Como descendencia directa de Pedro Infante, Pedro y Paulino sacarán una línea de productos con el nombre de su abuelo y aseguran, tienen todo registrado. Hay otro proyecto nuevo que es una sorpresa, que es una línea para caballeros de productos para el cuidado, aftershave, ilusiones. ¿Con el nombre del ídolo? Con el nombre del ídolo. Sí, la marca Pedro Infante. De que va a haber resistencia y va a haber polémica, claro que la va a haber, pero el dueño de la marca soy yo. La única marca que yo soy el dueño de la marca de los ídolo, de los ídolo, de los ídolo, de los ídolo. Deberíamos haber apoyado a toda la familia. Y de cierto modo, esa parte de la familia no te lo da. Nunca, no se puede contar. Entonces, vamos a luchar, a hacer nuestras cosas por nuestros medios sin tener que tocar y sin que tener que pedir y tocarle el permiso. Nosotros somos también parte del legado, del legado de mi abuelo y del legado de mi papá. Él es mi papá. ¿A poco? No, hombre, tú has visto las películas y que no, yo, yo, la parte de tu papá a mí me encanta y que la película con Valentín Trujillo y con los hermanos Armada y que los de la pistola con 20 mil balazos y que se avientan de aquí. Papá, no, hombre, no lo puedo creer. Van a salir muchas noticias fuertes. Van a pasar muchos cambios en la familia Infante y yo creo que esos cambios van a ser paralelos. Son cosas que se vienen, muchas cosas, muchas verdades que van a escapar. Va a ser una bomba, se los estoy diciendo ahorita. Va a ser una bomba. A ver, pero ¿cuál es la bronca con Lupita Infante Torrente? Lupita Infante Torrente era el alba, sea de la asociación testamentaria del ídolo de Huamuchi, Pedro Infante. Tanto Paulino como Pedro Infante III que ustedes ven ahí acompañando y respaldando a Heidi Infante son hijos de Pedro Infante Jr. El hijo directo y hermano también directo de Lupita que fallece hace 15 años. Correcto. ¿Qué ha sucedido desde hace 15 años que fallece Pedro Infante Jr. a la fecha con sus hijos? Híjole, tienen que ver de primera mano porque les tenemos una muy buena exclusión. Yo recuerdo a Lupita Infante Torrentera diciendo Heidi no es mi familia. Claro. Y eso era como caray, pues nosotros teníamos otra información. Cuando Heidi creció al lado de sus primos y es justamente Pedro Infante Jr. quien lleva a Heidi y a la mamá de Heidi y a la familia y dice hey, momento, esta es familia también, reconozcanla y únanse como tal. Yo creo que sería bueno que la señora Lupita Infante Torrentera nos dé una entrevista. Por supuesto que la hemos buscado porque evidentemente aquí tiene su derecho de réplica a lo que se está diciendo y lo que está por conocerse. Claro, y el por qué ella, como bien recordaba Erika, por qué Lupita Torrentera decide desacreditar o deslindar de la familia a Heidi Infante mientras que la otra parte del hermano de Pedro Infante es quien da fe y legalidad de que si es un infante tan es así que van a la conferencia de prensa de Heidi que va a estar en el lunario apoyándola como lo hace la familia. Sí, y es que Heidi, mira, yo lo decía el día de ayer que me tocó, gracias Heidi por nombrarme una de tus madrinas, ella es Heidi, el apellido no es necesario para su carrera porque se ha abierto paso sola, pero también es justo que ella dé a conocer y diga me valido porque eso soy, ¿no? Sí, y repito, Lupita Infante de Torrentera, esta puerta está abierta en el momento en que tú aceptes la entrevista. Así es, pero vámonos al reality, a la casa, ya saben de cuáles, de aquellos, de los famosos, famosillos o no famosos, pero que ha causado mucho de qué hablar, resulta ser que ya salió Mariana Echeverría que era la, pues sí, la patrona ahí de la cocina y quien tomó su lugar, Mario Besares y dijo bienvenidos a la fonda Los Amigos, aquí todo en paz y se va a poder comer lo que usted quiera. Órale, pero ahí no tienen por qué quejarse. Es lo que queda, la porción y ellas están decidiendo compartírselo a Gala que ha dicho come más. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que después de que veamos el pleito por el mango que existió entre esta Mariana y Brigitte, mi querida Brigitte agarró su mango, lo licuó, hizo un smoothie, lo dividió en seis partes y de repente volteó a la gente y dijo ya viste con un mango le di de comer a seis. Ándele. Trácala. Y es que Mariana no se dedica mucho, ella lo admite, ella no se dedicaba a la cocina pero ahí estaba de aferrada, solamente saliendo logró entrar Mario que espero en efecto si sea una fonda de Amigos más Mijos. Se dedicaba a fregar y a agredir a esta chava, a Brigitte que es una, es mucho menor que ella, entonces la neta por eso, por eso cayó gorda y por eso salió. Claro. Eso fue yo creo el detonante que el público nos cayó mal. En este momento nos enlazamos con la mamá de Brigitte, la señora Ligia Elena. Señora, ¿cómo estás? Buenas tardes, te mando un abrazo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Oye, tú como mamá ¿cómo estás viviendo este encierro ya de más de 30 días de tu pequeña Brigitte? Ahora estoy mucho más tranquila porque ha hecho un excelente equipo con los del Cuarto Mar y ellos se llevan increíble. Estoy ahora muchísimo más tranquila que se fue Mariana. Ya pude respirar, he podido dormir desde que se fue. Estoy más tranquila. Oye, es que debiste haberse lo dicho en persona, ¿no? La viste ayer, ¿no? Sí, la vi antes de ayer. Y no hubo manera de decirle el mejor cumpleaños de Brigitte. Oye, hija de tu pelona, te manchaste con mi hija, pero aquí estoy yo. ¿Ganas no te faltaron? No, obviamente ganas no me faltaron. Sí, estuve allí presente el día que llegó, que fue rechazada por el público, el día que fue nominada. Y bueno, afortunadamente sí pude intercambiar unas palabras con ella, pero fueron muy breves. Le dije que le iba a sembrar un árbol en su casa para que se los comiera todos. Claro. Ligia, te saluda Lalo Carrillo y preguntarte porque ahora ya... Hola, hermosa. Al día de hoy ya cambia el discurso y ahora asegura que ella dentro de la casa tuvo una muy buena relación con Brigitte, respetuosa, que después de aquel día del pleito en donde todo el mundo se dijeron sus dimes y diretes, ella decidió portarse de una mejor forma con Brigitte, aunque veíamos que siempre fue la de denostación, siempre fue esconderle la comida, el darle menos raciones y el no tomar su punto de vista en cuenta solamente porque tiene el pecado de ser joven como todos en algún momento lo fuimos. Así es, yo creo que bueno, aparte de eso va más allá de otras cosas, ella no tuvo química en absoluto con Brigitte, yo pienso y lo dije en un principio que cuando ellos iban a entrar ellos debieron haber estudiado un poco de cada uno de los personajes con los que iban a convivir y desde un principio a ella le cayó mal a Brigitte, o sea, a Mariana le cayó mal a Brigitte definitivamente y se lo comentó a su esposo, ella hizo ese comentario en la cocina un día que estaba con sus compañeros, ella le platicó a su esposo antes de entrar que ella iba a tener, ya ella tenía la intuición de que iba a tener una muy mala relación con Brigitte y no la conocía, no se dio nunca la oportunidad de conocerla. Ligia, de este lado te saluda Erika y yo quería preguntarte porque escuchaba a Adrián Marcelo quien también ha tenido estas confrontaciones con Brigitte o que le han molestado cosas, Beto a saber qué es lo que esté, pues sí, pensando en cada momento conforme a Brigitte, el punto aquí es que ella le lleva un juguito y entonces dice ya me desarmó, la niña es buena porque así le llaman, la niña, entonces tú como viste este gesto y crees que las palabras de Adrián Marcelo sí son reales? La verdad no, yo no creo en Adrián Marcelo, Adrián Marcelo es un hombre sumamente, él está jugando su propio juego definitivamente y lo utiliza a todos a su antojo, yo no creo en Adrián Marcelo, sí sé que se ha dado cuenta que Brigitte es una buena persona pero él va por lo suyo, ¿entiendes? Se ha dado cuenta que Brigitte es una buena persona, Brigitte no ha caído en su juego por más que él ha hecho y deshecho y ha hablado mal y la ha agredido y verbalmente, ella no ha caído en su juego, ella sigue, ella no se toma nada personal, ella sigue tratándolos bien a todos, bueno, a todos los de Cuarto Tierra, ¿no? que al final del día sí, de una u otra manera se ha metido con ella directamente pero Adrián Marcelo ha sido implacable. Claro, Ligia, aquí te saluda Adis, te mando un abrazo, luces muy guapa siempre, quiero preguntarte respecto, ok, se fue Mariana pero sigue la competencia y evidentemente hay cosas que una mamá yo creo que no olvida y es justamente lo que dice en su momento Sabine Musier, ese comentario tan desafortunado, ¿qué sentiste cuando lo escuchaste? Híjole, ¿cómo crees que lo tome tu hija cuando salga y vea eso? El comentario que hizo Sabine, no recuerdo el comentario sobre que fueron a una escuela de... Comentaba que la sacaron y fueron en una escuela de prostitutas, lo tengo que decir así. Sí, es cierto, ya recuerdo, recuerdo perfectamente, sí, es que han sido muchas cosas, o sea, no solamente eso, han sido muchas cosas, muchas cosas, y han sido muy hipócritas al final del día, ¿me entiendes? Pero mira, el pez muere por la boca y ya nos hemos dado cuenta todos, ¿me entiendes? Porque al final del día ella, Brigitte, ha sido todo lo contrario y ha manifestado todo lo contrario de las acciones que ellos han tenido con ella y les ha dado cachetadas a todos con guantes blancos, ¿me entiendes? Al final del día, es una niña que de verdad, de verdad, yo soy su madre, la conozco perfectamente bien, tiene un corazón hermoso, es una niña muy trabajadora, muy noble, ella no se toma las cosas personales, le ha pasado muchas cosas fuertes en la vida y ha aprendido a soltar, ha aprendido a discernir la vida de otra manera y eso le ha funcionado muchísimo en todos los ámbitos de su vida. Muy bien. Oye, Ligia, y Brigitte siempre fue así de que ¡ah! de repente para todo lo expresa gritando y se emociona y está bien padre eso, que sea feliz y se emocione fácilmente, ¿no? Pues la verdad sí, ella es una niña muy emocional, esa actriz y cuando se siente muy feliz, grita, salta y se porta como toda una adolescente que por eso la identifican todos como una niña, pero ya sabemos todos que una mujer de 22 años, independiente, capaz, profesional, que tiene una trayectoria impresionante, es muy disciplinada y bueno, sí, es la lucecita de la casa, realmente a mí no me disgusta que grite, llena de alegría y emoción a todos, bueno, a algunos no les agrada. Ligia, y preguntarte, tú como madre cómo ves a tu hija viéndose expuesta desde una cámara, porque bueno, aunque uno trata de conocer a las personas, ya verlas todo el tiempo, ver cómo piensan, cómo actúan y que aparte el carácter de tu hija, su madurez, pese a que le digan inmadura, ha conquistado al público al grado de que sus redes sociales han tenido más de un millón de aumento en usuarios que decidieron darle like, que decidieron sumarse, apoyarla, quiere decir que está haciendo un gran papel tú como madre, cómo te sientes. yo me siento sumamente orgullosa, al principio moría de nervios, no podía dormir, tenía ataques de ansiedad, nunca habíamos experimentado un proyecto de un reality, entonces ya cuando fui entendiendo lo veo casi 24-7 cada vez que puedo trabajar desde la casa y estoy súper atenta porque a veces me mandan mensajitos, mami necesito esto, mami dile a mi diseñadora que me mande, o sea las cosas que necesita personales se las voy enviando de acuerdo a sus peticiones y sí moría de los nervios al principio, pero ya estoy mucho más tranquila, ya estoy como a la expectativa y confío plenamente en ella, ella tiene su propia su propio juego, su propia estructura de juego y lo está haciendo increíble, está haciendo ella y eso es la clave de su éxito, por eso ha tenido tanto éxito en sus redes sociales, ¿me entiendes? no está personificando a nadie, es una niña súper hermosa, me siento muy orgullosa de ella, en sus redes sociales, en TikTok no solamente ha crecido un millón, ya ha crecido tres millones en menos de cuatro semanas. Sí, ahí está, está punto de llegar a los 30 millones y en Instagram que cuesta muchísimo subir de seguidores, ya duplicó los seguidores que tenía, entonces ya va por cuatro millones y medio, entonces sí es un millón, sí, está nada de llegar a los cinco millones, sí, pero tenemos una relación muy estrecha con los fans, publicamos todo lo que nos comparten, hacemos en vivo, entonces ayer fue bien lindo porque no pensé que fuera a ir tantas personas a su cumpleaños y me causó muchísimo sentimiento ver a tanta gente reunida por ella para celebrar su cumpleaños. Inclusive le llevaron serenata, ¿no? Y además hablando de las redes dentro de la casa se llegó a cuestionar qué era lo que podía ofrecer Brigitte que simplemente pues era un cuerpo lindo bailando y que por eso pues tenía los seguidores y hoy vemos y sabemos y se comprueba que no, que no es así, Ligia. Ya lo sé, corazón, ya lo sé y eso me llena de orgullo como no tienes una idea. Ella está sembrando la esperanza, la fe, el creer entre nosotros mismos como seres humanos. Ella nos ha transmitido muchos mensajes muy positivos en este tiempo que ha estado ahí en la Casa de los Famosos. Dime tú en qué Casa de los Famosos se presentaba esto de que oraban o hacían sus meditaciones o se encomendaban a Dios, o sea, de una u otra manera siempre están encomendándose a Dios todos, ¿no? Y ella lo hizo, lo impartió y ahora todos lo hacen a su manera, ¿me entiendes? Pero eso está grandioso, ¿me entiendes? Eso es genial. Gracias. Claro. El que lo vean, muy bien, muchas gracias. Gracias, Ligia. Un fuerte abrazo y estamos muy pendientes de Brigitte. Gracias. Muchísimas gracias, le mandan los besos. Igualmente. También, igualmente. Buenas tardes, gracias. Bueno, y continuando con esta polémica, bueno, habíamos visto que Ricardo le dice, expresó en su momento que sentía que Sian, como que él estaba intuyendo que Sian lo usaba, pero ¿qué creen? Que ya se lo dijo de frente. Me río porque, pues, ¿qué dice? Pues, perdóname. O sea, no le va a decir, ay, sí, la verdad es que no me interesa, me estoy colgando de ti, estoy generando... No, pues no. Pues es que el que se hizo sus cositas mentales fue él, porque realmente, si no, nadie te pregunta cómo estás, de qué vives, quién es tu familia. Si no hacen eso y tú comienzas a ilusionarte, pues el problema es tuyo, o sea, no es del otro, el otro tiene muy claro su indiferencia. Le ponía el collarcito y la sobadita de espalda. Te voy a regalar esto que es bien importante. O sea, también alimentaba esa situación, pero qué bueno que se lo dijo, en este caso sí lo apoyo a Ricardo de decirle, oye, pues no está padre porque ya me estoy dando cuenta que no te importa en mi persona. Tardó un rato, tardó un rato. De traía le dijo no soy gay, ya si el otro le compró que él te voy a cambiar o algo, o sea, ya directamente se lo dijo cuando empezaba esta supuesta historia de amor y por eso es que Arad le dice no eres Wendy Guevara. La primera persona que escucho que dice apoyo a Ricardo es Erika. Pero no apoyo a Ricardo, dije, en esta ocasión lo comprendes, nada más en esta ocasión porque si han... Claro, lo dije, lo dije. Sí lo dijo, pero es la única vez que alguien apoyado a este güey. Pero porque si han, créeme que también tiene sus cositas, o sea, si han también ya está cayendo a la gracia de mucha gente porque se ve que va con Sabine pero si no con con este Ricardo pero si no con Gala con quien se... Yo pienso que si han se ha dejado querer también por Ricardo. Entiendo que Ricardo pues sí, en efecto, se ilusionó, no vio las los focos así rojos porque se creó y se creyó un cuento que no era para él. Es que, ¿te acuerdas de esta escena ahí en el vestidor poniéndole una cadenita? O sea, si han a Ricardo haciendo varias demostraciones que pudieron haberlo hecho creer otra cosa. Porque Ricardo se le rompió la cadena que él tiene una relación de 10 años con su pareja, se le rompió la cadena que tenía dentro de la casa y si él le dice yo te voy a regalar una más bonita y le pone esa cadena pero es entrar a un juego. que estás jugando que estás jugando. O sea, si él le dio un beso a él. pero además se pone detrás de él. Se pone detrás, le da el besito. Pero así yo lo hago con mis compis. No te ilusiones. Estás jugando al romance quien se ilusiona pierde. Las reglas son claras. Qué frío, qué mal. Es jugar por el pobre A ver, espérense. No, no, a mí no. La gente, ahí te va, ahí te va, ahí te voy a decir. La gente que nos conoce sabe que tenemos muy buena relación. Si yo voy a un evento público y te veo, llego y te abrazo y te doy un besito de cachete. Eso no quiere decir. Pero eso es un saludo. Pero no, porque la verdad, No le pones la cadenita y le das un beso en el cuello. la hago así, la hago, ¿cómo estás, Gustavito? A ver, no solamente que le ponga la cadenita que se puso detrás de él, quiero que guardes esto para toda tu vida y lo cuides y no sé qué. Porque están jugando al romance. De compas. De compis. Es de compis, De compas. De compas. Contorea. Contorea, es para reforzar la amistad. Besito en el cuello, ¿no? En fin. Ya, no vamos a ser amigos tuyos. No, ya te digo. Si viene el niño, entienda, en este momento del INCIFO Instituto Nacional de Ciencias Forenses está saliendo el abogado de Mayela, estamos viendo a Mayela Laguna al fondo, está vestida de negro detrás de un abogado que viene de gris con corbata, me parece que es azul o verde, ahí está Mayela Laguna, estamos los medios de comunicación y ustedes antes que ningún otro lugar están viendo las imágenes en vivo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, desde el INCIFO en el momento en que Mayela Laguna va a salir después de haber llevado a su hijo a Polo a la segunda prueba de ADN, estamos viendo al pequeño, al menor de edad con una gorrita y va ahí Mayela, a ver, escuchemos. que se muriera, doña Silvia Pinar, no lo dije tal cual, así. ¿Cómo fue que lo dijiste todo lo que querías decir, Mayela? Dijiste que estaría genial que se muriera este... ¿Cómo reciben eso? ¿Qué pasó hoy? No, no, salió así. ¿Qué querías decir, ¿Qué querías decir, Mayela? ¿Qué querías decir, Mayela? Esa es totalmente mentira. ¿Cuál es tu verdad, Mayela? ¿Cuál es tu verdad, Mayela? ¿Cuál es tu verdad, por favor? ¿No te lo recuerdas a Moreno, Mayela? ¿Qué muy, Morena? ¿Tienes consumiendo sustancias? Ay, ay, qué fuerte. Uy, qué fuerte, porque las preguntas que hacen los compañeros lo hacen sabiendo que está en presencia un niño que aunque tiene cinco años, claro que entiende algunas cosas, evidentemente ya es de por sí un proceso traumático para cualquier persona, más para un menor, pero bueno, es la manera en la que los compañeros abordan a Mayela Laguna, quien decide no decir nada más que es mentira a todas las preguntas que le lanzaron. Sí, pero yo sí quiero recalcar esa última pregunta que le hacen delante de un niño que de por sí ya está enfrentando a un trauma, primero por la cuestión del papá, segunda por la cuestión de, imagínense a un niño de casi cinco años ver a todos los medios que se le van encima a la mamá, él desconociendo cómo va nuestra labor, entonces, de entrada, ahí es cuando te cuestionas que de repente nuestra labor es medio cruel en el aspecto de que pues tenemos que traer la nota, tenemos que buscar la imagen, pero visto desde la perspectiva del niño, qué impacto el ver tantos medios, ver las preguntas que le hacen y cerrar con esta de consumes, sigues consumiendo sustancias delante de un niño, me parece que es así, estuvo de más, que quien lo haya preguntado sea frontal y lo haga frente a frente sin tener a un niño de casi cinco años ahí escuchando eso, ¿no? Claro. Estamos en vivo en el INSIFO esperando la salida de Luis Enrique Guzmán. Así es. Que sale Mayela visiblemente molesta, desencajada, tomando de la mano a su hijo, sube a una camioneta y parte del centro histórico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de un momento a otro estará saliendo Luis Enrique, Enrique Guzmán. Y por cierto, voy a tomar un minuto, un minuto de su valioso tiempo para el día de hoy a través de la persona esta de nombre Claudia. Según esto, dice que Mayela mantiene una relación con un comunicador y la gente empezó a decir un chisme no like, que os dejaron entrever que podría ser yo y después en el programa de Jorge Carvajal dado a entender que yo soy el amante de Mayela. Tengo una noticia que darles, no soy el amante de Mayela y uno se hace si Mayela tenga un amante o no tenga un amante, yo no lo soy. Aclarado. Aclarado. Aclarado el tema. Así es. Vamos con más información porque miren, ya tenemos en la línea a la esposa de Arad de la Torre, Maratma Gandhi. ¿Qué onda, mi Susilu? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, mi Susilu, ¿qué días hemos pasado, Susilu? ¿Qué días de veras? ¿Qué días, verdad? Sí, ¿cómo estás con todo lo que ha sucedido? ¿Cómo estás con la salida de Mariana? hay una sorpresa para el señor que vive en mi casa. Sí. Tú estabas viviendo esto igual que todos nosotros, pero tú eres la esposa de Arad. ¿Cómo viste ese enfrentamiento que intentó esta confrontación que llevó a cabo Ricardo Peralda contra tu esposo? Sí, yo estaba justo ahí en la gala y entonces a mí me preguntaron ¿quién crees que se va a posicionar detrás de Arad? Y les digo Ricardo, porque ya venía como pronunciándolo toda la semana. Y me dice no, pero también Sabina. Y le digo no, Sabina no creo, pero va a ser Ricardo. Yo estaba segura, pero no sabía que con ese argumento, pero la verdad es que Arad lo resolvió padrísimo, o sea, contestó perfecto y bueno, en lugar de jugarle a favor lo que estaba diciendo Ricardo, ya todos vimos que le jugó totalmente en contra, ¿no? y le favoreció a Arad. Yo le digo, estaba platicando con un amigo, y digo que yo no sé qué pasa, que es como esas caricaturas del coyote, o yo no sé qué que está, que lo quieren fregar todo el tiempo, cada vez que lo quieren fregar, sale ganando, o sea, nomás no han podido, ¿sí o no? Lo quieren fregar a Adrián Marcelo y le va bien. Es que cerebro y corazón. Le está molestando a Mariana y le va bien, o sea, yo de verdad, mándeme. Te mando un besote, aquí Lalo Carrillo, y justamente, ¿cuál es la perspectiva de la familia que ve a Arad de la Torre por segunda ocasión en un reality? Porque bueno, ya había estado en algún otro momento, pero ahora como él se pronuncia como un hombre de 50 años, maduro, con experiencia, preocupado por su familia y que sí le tocó mucho el tema, no por lo que fueran a pensar de él, porque él dejó claro que su respeto a la comunidad. Ahorita vamos a regresar porque le estaba impactando con mi pregunta, la deje fría, que hasta se nos fue, ¿verdad? Así es, pero vamos a ver lo que dijo entonces Andrea Legarreta con respecto a este mismo posicionamiento entre Arad y Ricardo. Andrea Legarreta arremete en contra de Ricardo Peralta. Esto, luego de que el influencer intentó acusar de manera equivocada de homofobia a Arad de la Torre durante un reality show. Bueno, yo creo que para todos fue un intento de estrategia muy, muy desafortunado, muy, muy. Evidentemente es como tratar de poner en duda la inteligencia del público, de todos allí, o sea, fue absurdo, fue triste, ridículo, o sea, fue muy tonto de su parte, ¿sabes? O sea, yo siento que era evidente que quería manipular a todos y a una comunidad que él, yo creo que asume que son brutos, ¿no? O sea, porque lo que menos tienen es eso, o sea, hay mucha gente que está en su lucha, que está defendiendo de la mejor manera la lucha por sus derechos, de formas inteligentes, amorosas, pacíficas, que no tienen nada que ver con lo que hizo Ricardo y, bueno, tristemente quedó muy mal parado, tristemente para él, quedó muy, muy mal parado ante todos, ver cómo la comunidad está apoyando a Arad porque es, era evidente, además mintió, justo, digo, yo lo veo mucho tiempo, pero, bueno, no estoy pegada al 24-7 y justo me enviaron un video en donde se ve que además mintió porque Arad está en la cocina y está bromeando de, en general, y le bromea como de su ropa, él dijo, me pones nervioso, no le dijo nada ofensivo, él luego, luego cuando llegó a la habitación cambió todo y él decidió agarrarse de eso, pero, bueno, se le olvida que hay cámaras las 24 horas, para los seguidores, yo soy una de ellas. También opinó sobre Mariela Echeverría quien tampoco tuvo un buen desempeño en este proyecto, desafortunados comentarios, mentiras, intrigas y demás. Yo no soy quién para poner a nadie en su lugar, creo que al final, al tener un micrófono y coincidir con el pensar de una mayoría, pues dicen, ay, qué bueno, porque yo quería decir eso y no lo puedo decir, a lo mejor lo pueden decir en sus redes, pero al final tener a algunas personas que expresamos lo que ellos sienten es como querer desahogarse. Evidentemente, en el caso de Mariana, es una situación es complicada, es incómoda, porque antes de entrar a la casa, pues, ella venía mucho al programa, se le abrieron las puertas del programa y todos, además, de nuestra amistad, por qué no decirlo, sí, ha vivido situaciones también tristes que nos han conmovido, o sea, no se trata de ser inhumanos, simplemente creo que si viene, que ni siquiera estamos seguros que vaya a venir, si viene, pues, se va a poner lo que todos vimos y que de alguna manera generó esta reacción y este deseo por el que ella saliera, se le va a poner, pero ojo, yo no soy quien para decirle, oye, tú eres de lo peor, o sea, la verdad, no, ni a él ni a nadie, simplemente es poner lo que hemos visto, de dónde viene la tiria hacia Arat, no lo sé, porque lo que hemos visto, por lo menos nosotros como público, no hemos visto que tengan por qué reaccionar hacia ante él, pero bueno, está bien que sigan. Y es que sin duda lo que ha generado tanto Arat como el Team Mar ha sido un suceso y ha polarizado a las redes sociales y al mundo en general y por eso, Susilu, regresamos contigo, ¿qué sientes de ver cómo el Cuarto Mar ha sopesado los ataques, los ha jugado a favor y mientras en un Cuarto Mar ves cómo quieren generar empatía, tratar de ganarse a los otros, en el otro ves cómo los quieren destrozar, hablar entre ellos, en contra, ¿qué sientes que tu marido juegue en el Cuarto correcto y dé el mensaje correcto a una sociedad? No, creo que cayó en el lugar que debía de caer, justamente por esta actitud de juego que trae el ahorita, el otro cuarto está total y absolutamente dedicado a contar puntos, a nominar, a ver quién dijo de quién, de qué se agarran, en cambio, el Cuarto, el Cuarto Mar están totalmente dedicados al entretenimiento, hace risas, ¿qué si hacemos a los magos? ¿qué si las niñas ahí van a robarse el mango? ¿qué si en la noche platican sus cosas? ¿hacen sus meditaciones? ¿hacen las tías? Ya no haya ni qué hacer a nivel entretenimiento, me explico, o sea, ellos o ellas las veces que han sido para defenderse, me explico, pero nunca, nunca, y lo hemos visto todos, han iniciado ellos un conflicto. Susilú, de este lado te saluda Erika y yo quería preguntarte por cuando Arat está en el baño y vimos que la toalla tuvo el accidente y qué opinas de que ahora es el Sugar Daddy de, pues sí, de México. Ah, pues que ahora ya entienden mis 20 años de casada, ¿verdad? ¡Ah, eso! Eso, muy bien, muy bien. Y del otro, ¿qué pasó ahí? ¿se le fue la onda? Totalmente, se notó cañón que se le fue la onda, no, sino yo creo que no quería enseñar a propósito sin cobrar lo suficiente, entonces yo creo que se le fue totalmente la onda, además les había prometido a los niños que iba a tener mucho cuidado con eso, entonces la verdad yo creo simplemente fue eso, está en el baño con amigos, como dijo, estaba en el club y bola, literal, y literal, bola, bola. Oye, Susilu, me queda muy claro, te saludo a Gustavo, te mando un abrazo, hola Gustavo, saludarte, que Arat ha estado y ha trabajado en él, en su esencia, con su psicólogo y que está muy tranquilo y muy controlado y muy en su centro, ¿estás conmigo con esta apreciación? Sí, totalmente, mira, de verdad, es tal cual, ha estado con su grupo, ha agarrado de Dios, medita, se ha trabajado mucho a él mismo y ha reparado muchas cosas empezando por él y creo que eso se nota, de verdad, cuando yo veo todo lo que, los enfrentamientos, todo lo que le dicen, todo lo que pasa, yo sí me sorprendo porque yo creo que cualquiera quisiera contestar dos, tres cosas, me explico, y él lo está tomando y entendiendo perfectamente bien como un juego y está dando el mensaje que él quiere dar, o sea, lo que él quiere transmitir se está percibiendo totalmente, he recibido una de comentarios lindos de Arat que no tienen una idea, o sea, de verdad, creo que de 20, uno que dices tú, hasta le hacen ni al caso, la verdad es que, muchas cosas buenas, mucho reconocimiento a su estabilidad emocional, a cómo se porta con las niñas, a cómo contiene, ¿no?, cuando lo atacan, entonces la verdad, lo que tú dices es tal cual, él se ha trabajado y no ha sido fácil, ¿eh?, yo también diría que te diga, claro, un día amaneció así y ya. Tu marido ya ganó, o sea, ya ganó en cuanto a todo, en cuanto a imagen, en cuanto a... Él ganó, la mamá de Brigitte me dijo algo muy lindo, me dijo, él volvió a nacer, o sea, volvió a renacer en el público, ahora con mucho cariño de la gente, lo están viendo con todo eso que él sabía hacer, que es comedia, diversión, entonces, la verdad es que sí, como tú dices, yo quiero que gane, que me traiga el dinero que ya tengo gastado a la casa, pero si no gana, él ya ganó el cariño del público, como él dice, la caricia que tanto le hacía falta y esta bonita exposición, tu pronóstico, ahora queda entre los finalistas y quisiera decirte que gana, pero sería muy sabérdida de mi parte, pero sí, pero como posible ganador, sí, pero ¿con quién? ¿junto con quién? ¿de finalista? Con Mar, con los finalistas de Mar, no sé exactamente quién es, pero Karine sí, Brigitte, ahí sí, no sé si Mario Gala, pero totalmente, no veo a nadie de tierra en finalista, capaz que me equivoco a cañón, pero son mis pronósticos, tú dijiste pronósticos. Gracias. Susir, un beso, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, me gusta saludarlos siempre. Buenas tardes, bye. Besos. Bye. Pues miren, mientras Arad va ganando y va hacia arriba, uno que va pero hacia abajo es Ricardo Peralta, porque todo el tiempo está perdiendo seguidores, diciendo incoherencias y este es un recuento de cómo ha sido su declín. Para abajo. Ricardo Peralta enfrentó a Arad de la Torre el domingo pasado, intentó hacer ver al conductor como homofóbico. Tras estas declaraciones, la tensión subió y provocó varias reacciones, empezando por la de la misma Wendy, quien ganó el mismo juego hace un año. Estoy muy sorprendida con lo que ahorita pasó con Ricardo y Arad, pero le doy toda la razón a Arad. Ricardo creo que quiere y quiso, intentó con ese comentario por una forma de vestir, se metió diciendo que Arad no lo quiere que por su forma de ser, o sea, porque es gay. Nada que ver lo de la vestimenta con que sea gay, eso no importa y qué bueno que Arad lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara así. El público también mostró su indignación y poco a poco se fue reflejando en las redes del influencer. En Instagram fue más notable que sus números iban bajando y bajando. Del millón pasó a 990 mil seguidores, luego 949 mil, hasta que tocó los 912 mil. Sobre este hecho, los comentarios entre los internautas siguieron un mismo eje. Qué bueno, la respuesta de Arad fue muy respetuosa. Lo mejor que le puede pasar al tipejo es salir de la casa, si no, se va a quedar sin carrera. No olviden dejarlo de seguir en YouTube también. Para desgracia de Peralta, el odio en Internet será la menor de sus preocupaciones cuando salga, pues su comunidad, agencia y hasta el stylist lo dejaron a la deriva tras sus declaraciones a nivel nacional. Círculo Diverso, asociación civil dedicada a la igualdad, justicia social, derechos humanos, sexuales y de salud reproductiva expresó en un comunicado. Desde Círculo Diverso condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que ha emitido en Televisión Nacional Ricardo Peralta. Utilizar la carta de la homofobia como estrategia para generar empatía y descalificar a otros participantes. La agencia que representa al también YouTuber emitió su postura. Lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente. Estas no reflejan los valores ni la filosofía con la que operamos. Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida de manera adecuada. Incluso Juan Otervides estilist que colaboró con Ricardo no se quedó callado. El Team Tierra no representa los ideales ni visión de mi trabajo ni lo que significa proteo MX para la comunidad. Más tarde el mismo Juan reveló que vestirlo le había salido muy caro pues ya estaba recibiendo varios insultos. No es nuestra culpa el desarrollo de personaje que ha tenido Ricardo. Es absurdo que nos vengan a reclamar o insultar por lo mismo. Nos han llegado más de 100 insultos o amenazas como si nosotros lo hubiéramos criado. La furia de la gente terminó por apaciguarse un poco ayer por la tarde pero no porque lo hayan perdonado sino porque el Instagram de Ricardo fue dado de baja. Mientras algunos especulan que la cuenta fue cerrada para que no siguiera perdiendo seguidores otros creen que fue debido a los reportes que varias personas hicieron en donde señalaban que él se hacía pasar por Wendy Guevara en referencia a lo dicho por Arate en la gala. Ricardo Peralta pasó en un abrir y cerrar de ojos de la popularidad al repele social. y justamente después de la segunda cuenta de Ricardo Peralta de que enviaron este siguiente mensaje ahí veamos lo vamos a leer paremos con el hate les pido a todos los que siguen atacando a Ricardo que paren por favor todos cometemos errores y es válido pedir disculpas y hacer un cambio de juicios y actitudes que en su momento se hará seamos empáticos afuera es otra realidad y ninguna persona merece ser atacada de esta y otra forma. Ok, a ver estamos de acuerdo que quizás no merezca ser atacado pero la manera en que él ha atacado y la manera en que él ha metido veneno y se ha portado mala onda creo que también tiene una consecuencia y una consecuencia con el público. Bueno, cambiemos de tema y vámonos con la tercera parte de la entrevista que tuve con la estrella internacional mexicana su nombre Araceli Arámbula. El teatro es donde se hacen los artistas eso me queda muy claro pero la proyección a cinco continentes por ejemplo que te dio la doña de Telemundo pues es una un abre puertas en el mundo entero totalmente para mí ha sido muy hermoso haber hecho La Patrona haber hecho La Doña Los Miserables La Doña 2 las novelas que he hecho en Televisa también Abrázame Muy Fuerte Soñadoras Corazón Salvaje Las Días del Amor tú siempre serás una soñadora yo siempre voy a ser una soñadora y amo soñar con este arte amo el personaje de Gardenia porque ahorita lo vas a ver cómo se identifica con una soñadora también y con alguien que sueña con estar en el escenario con cantar con bailar y se me cumple estar al lado de la Sonora Santanera es algo increíble o sea me enchina la piel cada vez que canto con ellos La otra vez aventaste una temporada de tres años que no es sencillo así es aventarse tres años esperemos que esta temporada esta temporada dure mucho y esto de hasta donde tope ojalá hasta donde el público quiera los invitamos a todos a que toda la gente venga de toda la República Mexicana de España me estaban escribiendo yo feliz Anissa que vengas para acá Miyaki todos los Lara familia ojalá que todos puedan disfrutar de esta maravillosa obra donde estoy acompañada de grandes estrellas me encanta estar rodeada de grandes estrellas es un equipo muy bonito que se ha logrado con mucho amor mucho cariño mucha pasión al teatro y estar con la Sonora cantando en vivo pues es lo máximo ahorita tú lo vas a disfrutar tienes que bailar con nosotros por supuesto me vas a sacar claro vamos a subirlo a que baile y que cante para el 2025 este año 8 según la numerología el próximo año es el número 9 tú crees en eso ¿en qué crees? ¿en qué viene para ti para el siguiente año? yo vivo el día a día y más ahora que pasó lo de mis papitos día a día porque creo fielmente que uno debe de concentrarse y de dar lo mejor cada día a sus seres queridos a toda la gente que tenemos y a uno mismo pero no, no espero nada ha sido un tiempo muy difícil entonces yo lo único que pido es salud bendición para todo el mundo bendición es infinita salud y otra de las cosas que amo y adoro es también lo de los perritos que gracias por apoyar y que les pido que sigamos apoyando mucho porque mi sueño sería que no hubieran antirrádicos que hubieran refugios que hubieran lugares donde mira ya está ven un segundo quiero que vengamos un segundo nuestro superhéroe que rescata a los perritos yo pensé que era un luchador ya también hola mi corazón gracias gracias por tu enorme labor hoy se fue a rescatar dos perritos hasta el estado de México mucho gusto y él me encanta porque queremos pedirle a toda la gente que viene a Perfume Gardenia vamos a hacer algo especial también con fotos que va a ser todo a beneficio 100% ahorita le vamos a entregar las croquetas que se va a llevar pero la gente que se quiera tomar una foto vamos a donarle las croquetas a diferentes refugios que lo necesitan y vamos a estar apoyando pero gracias ¿cómo estás en Instagram? como Sodrickman la verdad es Sodrickman en todas las redes sociales Sodrickman Sodrickman ok entonces muchas gracias yo ya te estoy siguiendo te adoro gracias mi corazón y gracias por esta labor a todos los rescatistas querida Araceli ay Gustavo no te puedo decir frente a la cámara lo que se dice en el argoteatral cuando cuando se dice mucha mer en francés y si sabías por qué es verdad explícanos porque lo que pasa es que en los años de 1800 que la gente iba al teatro pues estaban los carruajes aquellos llenos de caballo y la calle terminaba llena de mer entonces eso era tenía mucho exacto de estiércol entonces tenían tanto éxito que decían no pues mucha para que esté lleno o sea es como decir tanto que tanta gente que fue que mucha entonces pues mucha mer los americanos de se break a leg no no oye sí también pero no mejor mucho éxito mucha suerte Araceli gracias no gracias a ti Gustavo a todo tu público hermoso a mi Addis preciosa mi Addis que ya pronto también tendremos una plática bonita oye dale un beso a tus hijos claro dale un abrazo a tu hermano le voy a decir a Daniel a Leo a Miguel le voy a decir Gustavo les mando un beso y un abrazo bueno un abrazo y un beso a los tres les mando y a mis angelitos preciosos a tus hijos que también ya deben de estar enormes 20 y 22 tu mujer bella que aquí está preciosa que ya les dije les dije que no ha pasado el tiempo eh tampoco que se vaya el tiempo nada más oye no te quiero quitar el maquillaje te voy a hacer un beso así muy ligero mi vida hasta siempre gracias yo te lo voy a pintar aquí mira un beso de gardenia con permiso de la mujer gracias de esos y no se pierdan tienen que venir a ver perfume de gardenia bravo 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 cuerpazo de araceli gracias a todas y es una estrella yo algún día cuando le decían de luis miguel le dije espérate araceli a ver luis miguel no te recogió de la basura es una estrella internacional y si habla de él tiene derecho porque su historia y tiene su carrera también oigan y hace unos instantes luis enrique guzmán ya salió de hacerse la prueba de adn con su hijo legítimo hasta el momento apolo que fue lo que declaró estaba nervioso se vio tranquilo cuando es que van a dar los resultados como fue este segundo encontronazo con mayela mañana tenemos toda la información por supuesto al estilo de primera mano nos vemos quédense enamorándonos que no que no se quedan enamorándonos buenas tardes araceli te quiero